Hola amigas de los internetes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Bel para el que no me conozca y vengo con la continuación, con la segunda parte del vídeo de mi incidencia, mi cabreo, mi enfado con Sephora. Si no sabes de qué te estoy hablando, voy a dejarte en la cajita de descripción, por aquí abajo, despliegas y te dejo el enlace directo para que veas ese vídeo primero y entiendas esto, porque si no, quizás estés un poquito perdidillo y no me voy a poner a explicarlo todo desde el principio, porque si no estaríamos aquí hasta las campanadas del año que viene. Así que, eso por ahí. Lo siguiente que quiero decir es que hago este vídeo por aquí en Youtube, porque os pregunté, tanto en Instagram como en Youtube, en Insta hice un Stories con una encuesta y por un poquito ganó vídeo en Youtube. Pregunté si preferíais que os contase por Youtube o por un directo en Instagram. Gano esto y por aquí por Youtube, en la pestaña Comunidad, también os hice la misma pregunta y aquí por mayoría aplastante ganó Youtube. Así que yo siempre hago, por supuesto, lo que quiera la mayoría y aquí estoy para hacer esta continuación y contaros cómo va la cosa. Así que si queréis quedaros a ver el desenlace o mejor dicho la continuación, empezamos ya. Lo dicho, no voy a empezar desde el principio porque sería eterno esto. Continúo con como lo dejé el otro día, el domingo pasado. Lo que sí os quiero decir es que gracias por la aceptación que tuvo ese vídeo, gracias por todos y cada uno de los comentarios que me habéis dejado. Siento también que os haya pasado a muchas lo mismo que a mí. Sé que aún no he respondido a todo el mundo, pero sabéis que siempre digo que voy a leer todos y cada uno de los comentarios y os pienso responder uno por uno, por supuesto. Vamos, ni lo dudéis. Yo agradezco muchísimo el feedback que tenemos y me encanta lo dicho Leros, aunque a veces tardo en responder, pero yo siempre respondo. Así que nada, yo estoy grabando este vídeo en sábado. Vosotros lo estaréis viendo hoy domingo, o sea que yo habré grabado ayer. Lo que pasa es que hoy domingo no voy a estar en todo el día en casa. Es un día complicado de cabalgatas y cosas y entonces lo hago. Y entonces, lo dicho, estamos a sábado 4 de enero. Bueno, ayer fui a Sephora Tienda Física, os lo había dicho creo que en el vídeo, que me iba a pasar por allí. ¿Y qué pasó? Pues a ver. Para empezar escogí un mal día para ir porque estaba aquello que parecía un mercado de abastos. Solo faltaba que hubiese que coger número. Estaba petadísimo de gente, pero claro, lo dicho, escogí el día porque un 3 de enero víspera de Reyes Magos, muchísimo jaleo de gente, regalos tal. Bueno, estaba la ciudad en general agobiadísima de gente. Hice como una tontita la cola para al llegar a caja comentárselo a la chica y que me diga la mítica de espera un momento que voy a llamar a la encargada. Y por el pinganillo llamó a Gertrudis fulanita y Gertrudis vino. Vamos a llamarle a Gertrudis por llamarla X, que no tengo ni puta idea de cómo se llamaba esa tía, ¿vale? Decir que Gertrudis, muy maja, sinceramente. Da gusto encontrarse con gente así, sea como sea, de cara al público. Siempre lo digo y siempre lo agradezco mucho porque hay gente que de verdad no sé cómo coño trabaja cara al público con esas caras que ponen de seta. Pero esta chica, muy amable. Lo dicho, pues le comenté la historia. Yo, por supuesto, llevé a tienda la paleta y un nivel, una carpetilla transparente con mi factura impresa y mi albarán de devolución impreso y rellenado, que fue lo que Sephora me dijo que hiciese. Y la chica en un primer momento me dijo que no había ningún problema, que me iba a realizar la devolución. Vale. Y me daba otra paleta que, por cierto, primero pensó que no la había porque ahora sabéis que han llegado las pequeñitas nuevas que son las nudes o algo así. Y estas transparentes como la que yo cogí son como un poquito más antiguas, entonces no están en el expositor de Hyuda. Pero abrí el cajón y quedaba una green. Y hasta ahí perfecto. Digo, bueno, queda una genial. ¿Qué pasa? El problema es cuando yo le digo a la tía que yo no pagué 30 euros por la paleta. A ella se le cambió la cara y dijo que entonces, que ella que no podía hacer nada, que ella lo único que podía hacer era hacerme la devolución. Que lo cual, como dije el otro día, a mí eso no me interesaba porque yo pagué mucho menos por esa paleta. Y después que yo pagase, me daba la paleta nueva y yo pagase la diferencia entre las dos. O sea, lo que Sefora me dijo el otro día por Instagram cuando me dijo una aclaración. Ahí me volví a cagar en todos los muertos y estuvimos un rato largo dialogando. La verdad es que muy bien. Yo fui, por supuesto, de buenas. Creo que soy educada, que tengo educación y sé mantener una conversación con una persona normal. Lo dicho, la chica era muy maja. Y entonces, eso, pues yo le expliqué que había aplicado el regalo del cumple y a mayores que había pillado la paleta con un descuento en la web. O sea, que me había salido muchísimo más barata. Ella me dijo que me entendía, que entendía mis razones, que me entendía, pero que no podía hacer absolutamente nada desde tienda. Porque además, digamos, que Sefora Tienda Física y Sefora Web son como dos cosas totalmente independientes, ¿vale? Que no me imaginaba la cantidad de gente que les va cada día reclamando este tema porque llegan paletas rotas muchísimas, que de hecho que ella siempre recomienda a la gente que las paletas las compren Tienda Física. A lo que yo le respondí, punto número uno. Hay mucha gente que no tiene un Sefora cerca al lado de su casa. Yo la primera, vivo en un pueblo que está a media hora en coche de Sefora. Tengo otro Sefora más cerca, pero es un córner del corte inglés y la verdad me gusta más lo que es Sefora Tienda normal porque en el córner hay menos cosas. Bueno, eso no es problema porque yo voy mucho a la ciudad y no hay problema, pero sí que hay mucha gente que compra por internet porque le es más cómodo o porque le da la gana. Punto número dos, como yo le dije, es que online, muchísimas veces hay descuentos y cosas que en Tienda Física no existen. Yo ya sabéis, mismamente, perdón, cuando me entero de algún descuento tal de internet os lo cuento por Instagram y muchísimas veces, joder, ahí hay ofertas buenas y en Tienda Física eso no pasa. Después, como ya os digo, pues a mí me mandan las cosas, por ejemplo, gratis con el importe que sea, que está genial. Yo qué sé, mandan siempre tres muestras que a veces en tienda según quien te toque no te dan nada. No sé, pues comodidad. En fin, que no tiene por qué ser excusa eso de comprar las paletas en Tienda Física, es que no me da la gana. Para eso está también la parte de internet y luego punto número tres, que hay muchas paletas que no están en Tienda Física. Especialmente sitios que no sean Madrid, Barcelona, etc. Que quizás haya todo. En las tienditas del resto de España que son más pequeñas hay mil cosas que no hay. Entonces, bueno, dijo eso y le dije, a ver, es que eso no es excusa. Digo, no comprendo como una empresa grande y seria, se supone como es Sephora, envíe los paquetes sin proteger. No lo puedo concebir que me den una bolsa, me lo miren en una bolsa de papel exactamente igual que la que me dan en Tienda, no lo entiendo. Y claro, ella me decía que sí, que me entendía perfectamente, que tiene que estar escribiendo cada día a Sephora por culpa de eso, que para ellas es también una putada, que les viene la gente, que ellas no tienen la culpa, porque Sephora como que... O sea, Sephora web como que quiere desviar un poco su responsabilidad y manda a la gente a Tienda Física para que allí se enzarcen con las chicas. Y bueno, la verdad es que en el fondo yo la entendí perfectamente, ella no tiene culpa de nada y me dijo que de hecho, que joder, que me daría la paleta encantada de la vida si pudiese, pero no puede por órdenes, digamos así, el protocolo de empresa. Bueno, pues nada. La conclusión de esto es que fui a Tienda para nada, que imprimí esos papeles para nada, que a ver es una tontería porque imprimir un papel cuesta cinco céntimos, pero me refiero, fui con toda mi carpetilla y con todo curiosito, todo rellenado, para nada. Entonces, pues, fue como ya una nueva decepción. Salí de allí como, joder, ¿y ahora qué? Mi amigo Juan, que es abogado, me dijo que pidiese la hoja de reclamaciones si no hacían lo que yo quería y que si incluso no querían dármela, llamase a la policía local. Bueno, él sabe todos los puntos que hay que hacer, pero lo consideré un poco excesivo en ese momento y, bueno, me fui de la tienda y dije, yo qué sé, voy a a meditarlo un poco, a pensar, a darles un voto de confianza y a esperar. La chica me dijo también que contactase con Sephora de nuevo, Sephora, me manda a ir a tienda física y tienda física me manda a volver a Sephora, o sea, ¿quién lo entiende? Nadie. Pero bueno, lo dicho, pues nada, me volví a casita y por la noche volví a enviarle un... O sea, por la noche estamos hablando de ayer, para mí que fue viernes, para vosotros antes de ayer, ¿vale? Viernes a la noche, viernes a la tarde fui a la tienda, viernes a la noche escribí un... Mentira a la noche, no a la tarde, justo cuando salí de tienda física escribí por Instagram otra vez a Sephora. Explicándolo, eso que me pasó en tienda, a lo que Sephora se lavó otra vez las manukis y me respondió que enviase un correo electrónico a atenciónalcliente arroba se fuera punto es para que... Explicándoles toda la movida y para que ellos me diesen una solución. La chica de la tienda también me dijo que eso, que contactase con atenciónalcliente bien por correo o bien por teléfono. Por teléfono decidí que no me salía del hojaldre porque es una llamada de 902 y no me da la gana de que me casquen no sé cuánto en la factura por llamar a un 902 cuando seguramente estaré con contestadores o con mierdas una hora para nada. Entonces bueno, decidí enviar el correo que al final pues es gratis y no perdía nada. Así que por la noche cuando llegué a casa sí, encendí el portátil y me puse a redactar el correo electrónico. Como toda esta situación sale todo mal pues tenía ya el correo terminado y ¿qué pasa? Que se me borró todo por obra y gracia del Espíritu Santo. La gilipollez máxima de no hacer un copia y pega o algo así me desapareció todo. Me cabré muchísimo porque había escrito a ver, comprenderéis, había escrito bastante y digo me cago en y ya en ese momento me cabré mucho y dije que le den por culo me quedo con la paleta que tengo y no escribo más porque de esto en ese momento te cabreas y lo quieres mandar toda la mierda. Después reposé cinco minutos se me pasó el cabreo y decidí volver a redactar el correo nuevamente desde cero. Con la precaución esta vez de copiarlo en un documento de Word por si se me borraba todo otra vez tenerlo porque ya dos veces sí pero tres no. Así que lo que voy a hacer ahora es proceder a leeros el correo que yo le envié a a Sephora os voy a dejar aquí en la pantalla pero no sé si lo podréis ver o no así que yo por si acaso os voy a leer todo lo que puse. ¿Qué tal? Buenas noches mi nombre es Belén Tal con número de tarjeta Sephora tal realicé un pedido a la web con fecha 23 del 12 de 2019 con número de pedido tal y número de factura tal o sea esto es como pa' tontos ¿no? puesto todo masticado y comido para que como pa' tontos para que no me digan nada ni me pidan ningún dato ya se lo digo yo todo para que no haya problema ¿no? prosigo dicho pedido me ha llegado con la paleta de sombras de ojos Huda Beauty Neon Obsessions la Neon Green con código tal que es el código de esa paleta con una sombra destrozada adjunto imagen de la misma les adjunto también en el correo la imagen de la paleta destrozada que ya le había enseñado a Sephora por Instagram seguimos contacté con Sephora a través de Instagram desde donde me indicaron que acudiese a una tienda física para que allí me la reemplazasen por una paleta nueva bien esta tarde he acudido a tienda física en tal sitio y cuál es mi sorpresa cuando me dicen que no pueden darme otra paleta ni hacer nada al respecto únicamente realizarme la devolución del importe y que yo vuelva a adquirir una paleta nueva previo pago por mi parte de la diferencia ya que el precio habitual de la paleta es de 29,95 euros y yo la adquirí a un precio inferior ya que en esa fecha había un descuento vigente en la web además de que utilicé el cupón regalo de 30 euros de mi cumpleaños tras mi decepción en tienda física de nuevo contacté con Sephora vía Instagram para reclamar una solución al respecto y me han remitido a enviar un email a esta cuenta para que puedan revisarlo obviamente la culpa de que la paleta haya llegado rota no es mía en ningún caso reitero y lo de ningún caso sino suya o en su defecto de la empresa de mensajería por una incorrecta manipulación o embalaje del envío exijo por lo tanto que se me envíe una paleta nueva en perfectas condiciones y sin ningún coste adicional por mi parte puesto que el día 23 de diciembre yo ya pagué por esa paleta y me reitero la culpa de que haya llegado en mal estado no es mía además de que me niego rotundamente a perder mi bono regalo de cumpleaños que es de un solo uso y utilicé para ese pedido quedando a la espera de su respuesta les envío un saludo ese es el correo hasta les envío un saludo al final yo cordial ante todo y lo dicho a día de hoy sábado no he obtenido respuesta obviamente ya me lo esperaba porque lo he enviado ayer viernes a la noche hay un fin de semana por el medio y me imagino que estas cosas serán de lunes a viernes voy a darles un margen porque además eso yo que sé pilla fin de semana por medio también estamos en navidad tal y cual bueno voy a darles un margen yo el correo lo envié me aseguré de de ver en mi bandeja de enviados que lo envié y si está enviado ajunte la imagen de la paleta y eso es la actualización a día de hoy del tema Sephora sé que también muchas me dijisteis que acudiese a consumo y tal y cual voy a esperar un poquito voy a ver si Sephora me contesta y a ver que pasa yo me vuelvo a reiterar llevo años comprando en Sephora me gusta muchísimo y quiero darles seguir dándoles un voto de confianza a ver que me dicen porque me jodería en el alma que esto no acabase bien lo dicho porque es un sitio que me gusta mucho y porque confiaban que era una empresa seria irresponsable a ver que pasa os mantendré al tanto vuelvo a repetir no sé lo dicho bien por Instagram o bien por aquí cuando me respondan si es que me responden si no me responden vuelvo a tocarles los huevos a darles la vara por Instagram hasta que se aburran de mí o sea eso ya lo digo no pienso tirar la toalla y a los que os haya pasado lo mismo os animo a hacer lo mismo no os quedéis con las manos cruzadas luchadlo e intentarlo hasta el final porque joder es algo que que no tiene por qué que no tiene que quedar así que no van a tener la razón ya por defecto y vamos a hacer lo que ellos quieran y quedarnos callados como imbéciles así que ahí queda la cosa y poco más que contaros así está la cosa hoy también pretendía hacer otro vídeo pero así han ido sucediendo los acontecimientos y pues así está el tema creo que también es un vídeo interesante porque eso sé que hay mucha gente que está en mi situación yo que sé que que también me he dado cuenta de que no soy la única pringada o sea que hay muchísima gente incluso ayer una chica me mandó también una foto pidió dos paletas y las dos le llegaron con una sombra reventada cada una o sea es algo que pasa muchísimo y cada vez más cada vez peor en medida mejor vamos a peor así que nada contadme en comentarios lo que queráis no sé decidme qué os parece esto que me ha pasado y nada más si os ha parecido nuevo por aquí y te apetece quedarte a formar parte de este nuestro pequeño canal pues suscríbete por aquí abajo a mí me ayudas un montón a seguir creciendo y es gratis para ti y de verdad me haces muy 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 feliz nada más os mantendré al tanto de cada novedad que haya al respecto os mando muchos besitos muy feliz noche de reyes noche de ilusión de magia de todo sobre todo los que tengáis peques en casa que es una maravilla verles esa carita de inocencia de ilusión y que mañana os traigan muchísimo muchísimo los reyes y que disfrutéis mucho con la familia como digo siempre besitos chao 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 Gracias por ver el video.